La Comisión de Tránsito La Comisión de Tránsito Bueno, no estamos inventando el agua tibia Los rarares existen en muchas ciudades del país y del mundo Y están ahí para precautelar que los conductores no excedan los límites de velocidad establecidos en la norma Doctor, en el sistema de matriculación y vehicular de aquí de la ciudad de Esmeraldas También tenemos un poquito inconvenientes con el sistema de acuerdo a los usuarios ¿Se están realizando las debidas precauciones con las autoridades correspondientes? Sí, yo les he manifestado ya en entrevistas anteriores que nosotros dependemos de la ANT en el tema de matriculación Y que el sistema lo proveen ellos Y que el sistema muchas veces se cae Como el día de hoy efectivamente Estuvieron todos los de matriculación antes de las 8 de la mañana listos para trabajar Y a las 8 y cuarto, 8 y 10 se fue el sistema Entonces, son cosas que ya no dependen de nosotros Estamos haciendo los reclamos, los llamados de atención a la ANT Para que se habilite bien el sistema Pero es algo que ya se nos escapa de las manos De todas maneras, que los usuarios estén tranquilos Porque van a realizar su revisión o su matriculación Tenemos, inclusive, solicitamos trabajar el día sábado Para poder ponernos al día en algunos trámites Pero esto no fue aceptado por cuanto tenían que hacer unos ajustes al sistema desde la ANT Pero seguiremos intentando para poder llevar un mejor servicio Y si hay trabajo los sábados, pues trabajar hasta los sábados Hay coordinación también con los miembros de la Policía Nacional Y los agentes de tránsito municipales, ¿no? Debido que al sistema, si por decirle me tocó el 2 de febrero Por el sistema no se logró realizar la revisión Así es, le hemos pedido que tengan la comprensión del caso Para entender que esto escapa de la voluntad No solamente del equipo de tránsito Sino también de los conductores Que por tema del sistema a veces no pueden hacer su trámite Quiero también dejar establecido, dejar claro a la ciudadanía Que estamos haciendo inspección visual Que es diferente a revisión técnica vehicular Estamos autorizados por esta revisión visual A emitir el documento de revisión Pero este documento puede ser o no Puede ser o no aceptado por los municipios Donde ya tienen RTV Me explico, si un vehículo que tenga revisión Aquí en la ciudad de Esmeraldas ¿Ya? Y que esté revisado Circula por una ciudad donde tenga revisión técnica vehicular Puede ese municipio exigirle a ese vehículo A ese propietario de ese vehículo De que practique la revisión técnica vehicular Esto hasta que tengamos nosotros Estimo dos, tres meses Tengamos ya la revisión técnica vehicular Aquí en Esmeraldas La revisión técnica vehicular Un ejemplo que realicen en Quito ¿Es válida ya aquí en Esmeraldas? Es válida en todo el país O sea, no tendrán que hacer de nuevo aquí Cuando lleguen los equipos ya a la ciudad de Esmeraldas Ya no, así es Ya es válida en todo el país ¿El saludo a la colectividad esmeraldeña? Bueno, mi pedido de que colaboremos todos con el tránsito De que ayudemos a que esta ciudad Cada día mejore en todos los sentidos Que pasa por cosas elementales, repito No botar la basura a la calle No manejar en contravías Si hemos establecido zonas donde son una vía Pues hay que respetarla Si hemos establecido zonas donde no puede parquearse Como por ejemplo la avenida Jaime Hurtado La avenida Los Pollos Que se llama ahí en Codesa Esta avenida está prohibido estacionarse En los dos lados Y sin embargo los dueños Y la gente se sigue parqueando en esta avenida En los próximos días que tengamos ya implementada La huincha Pues procederemos a sancionar y a retirar los vehículos La huincha La huincha La huincha La huincha Hükundada